Bienvenidos al resumen informativo de Frontera, mi nombre es Yajair Escobedo, estas son las noticias. Empresas transportistas se manifestaron en el Sistema Integral de Transporte de Tijuana después de intentar ingresar a Palacio Municipal. La manifestación de empresas de transporte se movilizó a la estación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana que se está construyendo en la Avenida Revolución. Los manifestantes decidieron cambiar de locación después ya que se les negó la entrada al Palacio Municipal. Los líderes del movimiento exigieron una reunión con José López Sepúlveda, director del SID. Una comitiva de importadores tuvieron una reunión con autoridades de la aduana. Aseguran que se ha reducido el número de vehículos que se les permite importar. A partir de esta semana, 132 mil alumnos del nivel medio superior y superior estarán afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de esta semana, 132 mil estudiantes de los niveles medio superior y superior tendrán su número de afiliación vitalicio dentro del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su visita a Baja California, el director nacional del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, hizo entrega de un disco compacto al gobernador Francisco Vega de la Madrid en el cual se almacenaban las primeras afiliaciones de estudiantes de bachillerato y universidad. El cadáver de una persona en un carro de supermercado fue localizado esta mañana en la colonia Zona Norte. En el interior de un carro de supermercado fue localizado el cuerpo de una persona en una cobija en la colonia Zona Norte de esta ciudad la mañana de este viernes. Alrededor de las 10 horas fue reportado el cuerpo de la víctima sobre la avenida 5 de Mayo entre las calles Baja California y Michoacán. Hasta aquí las noticias de Frontera. Mi nombre es Yajair Escobedo y lo invito a seguir informado a través de nuestro portal de noticias Frontera Info y nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. ¡Gracias!